El ministro de Asuntos Exteriores francés, Stéphane Sejourné, y el embajador de Francia en China, Bertrand Lortolari, asistieron a la apertura el lunes, junto a la actriz, Michelle Yeo, que es la imagen del acto. Esta es la primera visita de Sejourné a China desde su nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores en enero. Sejourné expresó su esperanza de aprovechar la oportunidad que se presenta en la Primavera Cultural China-Francia para promover la cooperación cultural y los intercambios entre personas. Este año también se cumple el 60 aniversario del establecimiento de los lazos diplomáticos entre China y Francia. Se celebrarán diversas actividades de intercambio cultural durante el año. Damas y caballeros, este festival simboliza los intercambios culturales entre China y Francia. Se lleva celebrando casi 20 años ya. Es el primer festival de arte extranjero en China y también el festival más importante de arte francés fuera de Francia. Esta noche levantamos el telón para este evento. El año 2024 es un año especial porque celebramos el 60 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Francia y China. Durante las últimas seis décadas, nuestros dos países han profundizado la cooperación cultural en múltiples frentes y han mejorado la confianza política mutua. Tal como ha dicho el primer ministro chino Li Qiang, durante los últimos 60 años los lazos diplomáticos entre Francia y China han alcanzado un gran éxito. Ambos compartimos la creencia de que en los próximos 60 años seremos testigos de éxitos aún mayores.